La aparición de las nuevas variantes del coronavirus en el mundo y el inminente riesgo de llegada y propagación en Colombia hicieron que el Ministerio de Salud reforzara las medidas de bioseguridad en vuelos nacionales e internacionales a través de la circular 007. Estas medidas vienen orientadas a reducir la propagación de estas variantes, tanto desde otros países como desde otras regiones que tienen cercanía con la frontera. Adicional a eso, hemos recordado a las ser líneas la necesidad de desobustecer las medidas al interior de los aviones. Entre las recomendaciones, además del uso de tapabocas todo el tiempo, se aconseja el de la mascarilla N95 a las personas mayores de 60 años o con comorbilidades y como nuevo ítem, el Ministerio recomienda a los viajeros no hablar durante el trayecto para disminuir la emisión de gotas o aerosoles que se convierten en factor de riesgo. También mantener el tapabocas puesto, no comer no está permitido y en lo posible mantener la vista al frente. Las aerolíneas deberán divulgar estas recomendaciones a través de diferentes canales. Hasta el momento, solo la cepa brasileña ha sido confirmada en Colombia. Gracias por ver el video.